Camila Modela Que guapa esa señorita Se llama Camila Contreras Y así modela Que guapa Que bonitas botas tiene Wow Y ese pelo Que elegante Wow Este es el desfile de París 2012 Elegantes botas Wow Camila una vuelta De una vuelta Que elegancia Póngase el suéter Oh que guapa Como se llama usted Póngase el suéter otra vez Ok Ok No 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 Ok No 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 No